Papá, ¿cuándo va a regresar? Mercedes volvido. Todos tienen que saberlo porque yo quiero que lo sepan todos. Él es mi hijo, bueno, sí, yo lo dejé, pero él es mi hijo, ¿qué se hace, pues? El hijo es mi hijo. Yo quiero hablar de ti. Hay una palabra que me ronda en la cabeza, ¿no? Es un disparate, una locura, un absurdo. ¿Qué le pasa, señor? ¡Que me gustas! Que me necesito. ¿Quién está enterrada en el pueblo, papá? ¿Quién está allí? O mejor dicho, ¿qué hay allí? Tenía que verte. ¿Qué? Ya, ya, ya. Ya. Muy bonito el maletín que me regalaste Muchas gracias Bueno Muchas no Todo No es exactamente lo que quería Es bello Y lo que había dentro es más bello No era el libro que quería Pero era de niños Tú no me odias, ¿verdad? No, no te quiero No Yo no puedo odiarte No use esa palabra conmigo, no es odio Tal vez Tal vez es rabia Tal vez es que estoy en desacuerdo con todo lo que estás haciendo Y lo estoy Te soy franca, lo estoy Yo Yo no sabía esta noche lo que estaba haciendo Tú te acuerdas, Julia Cuando Cuando éramos niñas Si papá encontró en mi lavandero Una cuba de rata ¿Tú te acuerdas? Sí Mamá me revisaba Y a ti también Y yo Yo creo que más Porque sea un animal Que me descompone Entonces papá quiso matarla Y agarró un pal Y lo metió en la cueva Para que ella saliera Y rompió la pared Y rompió la cueva Y ella salió Sí Y había una cría Y ella sabía que iba a morir Que iba a morir como una rata Como mueren las ratas por ratas Y ella de repente estaba mirando Y miraba Como si se preguntara ¿Por qué? ¿Por qué? Y esos ojos Pequeñitos Un poco rojos Esos ojos Los llevó aquí adentro Aquí dentro de mí Porque eso fue lo que me hicieron Destrozaron Mi cueva Mi cría No, mi hijo Mi vida Mi vida toda Adela, pero tú tienes una esperanza Mamá te lo dijo Que David me demuestre Y le demuestre a todo el mundo Que soy inocente Y entonces Entonces voy a la cárcel Y pego un indulto Pego un indulto ¿Por qué? Porque yo me fugué Y eso hay que pagarlo Eso es un delito Entonces al mes O a los dos meses Me dan un indulto Porque nadie puede negar Si me declaran Que soy inocente ¿Entonces? Entonces Entonces, Julia Hice la pregunta Entonces Entonces voy a mi casa Y se hace una gran fiesta Y mamá hace buñuelos Y me dice Este es tu cuarto, Gabriela Aquí te fuiste a los 21 años Y regresas ahora Cuando vas a cumplir 29 Y Ah, perdón 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 Porque se ha cometido Un delito contigo Se ha cometido Una crueldad contigo Entonces, Julia Esos Ocho años De mi vida ¿Qué hago Cuando vaya a mi casa? Cuando llegue ¿Qué hago con mi vida? Yo digo ahora ¿Qué hace con tu vida Ahora? Sabes Estuve a punto De ser su amante Gabriela A punto Y me dio horror Me dio horror Engañarlo Entonces Estaba a punto De mandar Todo al diablo Julia Todo Gabriela Nadie te lo ha dicho ¿Qué? Tú estás enamorada De ese hombre Julia no No Sí Por eso estás allí No hay otra razón Por eso estás allí Por eso estás cerca Del peligro Por eso estás a punto De cometer una desgracia Por eso estás allí Y ya verás A ver Sí Ya verás Ya verás Julia Ya verás No entendí No dijiste eso ¿Verdad? ¿Y qué hago? Pero Me callo Me callo Pero es que no dijiste eso No, escúchame Hace días que tengo esto en la cabeza ¿Qué hago? ¡Dente! No, pero escúchame Por lo menos No, yo no tengo nada que oír Voy a insistir Carmen Voy a insistir Yo no me avergüenzo Es que Me parece Es demasiado Esa es la palabra Tú has bebido Tú has No, no, no Eso sería demasiado fácil No vamos a resolver nada Con una excusa No, esto Esto no es una equivocación Esto no es para pedir perdón Esto es para enfrentar Lo que va a hacer ¿Qué decirte? De una vez ¡Vete! ¡Vete, mi hija! Está por llegar ¡Vete de una vez! ¡Vete y no vuelvas! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete y no vuelvas! ¡Vete y no vuelvas! Adelante ¿Y tu amiga? Se mató Gracias Mira Y superó de tu matrimonio con Ernesto Hablando de Doctor Ortiz ¿Usted no tiene guardia? Yo no, pero Mi esposa sí ¿Y desde cuándo? Desde siempre Y dentro de Trece días Déjeme tocar más de bravo Voy al tercer piso Si quieren café me avísen ¿Y? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi amor? ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Mi amor Ah, pero eso es fiesta Señora de Ortiz Eso es fiesta Margarita Ah, ya va mi amor Ahí llegó mi calvario Billetico para la luz One Billetico para la luz Two Billetico para la luz Three Four Five Six Seven Eight Y te viste que mañana hay recital de Montserrat Caballé ¿De quién? De finura Mi amor Tú no sabes Pero aprendes Y después cena fina A elegir Olegario ¿Y esta plata? ¿De dónde la sacaste? Mi amor Que conseguí oficio ¿Oficio de qué, chico? Fumigación Mira, la fumigación es el futuro Y después vamos a comprar esa nevera La de los hielitos Esa que tú haces así Papa Empuja la palanquita Y vaya hielito Y ahora vamos A la pollera Ole ¿Tú estás bien? Ay, mi amor Claro que sí No hoy está Pero ven Sí David David soy yo Gabriela Y quiero decirte que estoy contigo Que soy la persona más afortunada del mundo Porque te conocí Que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida Gabriela No hay pregunta, David Por mamá Por mi hijo Ayúdame Mi amor David Gracias Y que sea lo que Dios quiera Hoy me siento muy mal, Gabriela Mamá se marchó Se fue de la casa Olvido Fue un mal momento Un estupido momento Bueno, señora Carmen Ya puse a hacer el famoso chupe Está bien, Delfina ¿Y esas flores tan bellas? Bótalas ¿Cómo? Bótalas Bótalas por el bajante Destrúyelas Que no quede nada de ello No la vayas a guardar, Delfina Está bien, señora Segunda mudanza, señora Primera mudanza, mi amor Póngalo por aquí, por favor Gracias Mamá ¿No ha llamado Joaquín? ¿Cómo está mi socio? Leila Kevil Ocho años después Como letrerito de película Ella estuvo aquí, ¿verdad? Yo no sé, papá Yo no sé quién estuvo aquí Lo único que sé es esto Lee, ahí dice también Te bendigo Y si lees un poquito más abajo Dice tu mamá Tienes todo el tiempo, Martín Clemente Tienes todo el tiempo Porque después quiere una explicación Es ella Tarde o temprano Tenías que saberlo ¿Tarde o temprano, Martín Clemente? ¡Me estás diciendo Tarde o temprano! Leila Kevil El señor Joaquín Mendoza Yo siempre dije que el divorcio sienta bien Es una dama ¿Pero es que no se puede estar más bella? No, será la tranquilidad la que sienta, señor Pasa, pasa Gracias ¿Y cuándo llegaste? Hoy, no hace mucho ahorita ¿Y dónde? ¿En qué hotel estás? No, no, en ninguno Ay, ¿cómo es eso? Estoy con mi mamá Dos helechos Y el canario ¿Y eso? ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno Un rato, ¿no? Y a lo mejor la semana que viene Traigo los niños también ¿Y el marido? El marido próspero Fabrica chocolates Treinta y dos por ciento de ganancia Y mercado transnacional ¿Y Leila Kevil al lado? Sí Siempre al lado Bueno Mira la hora que es Once y media Qué abuso de confianza, ¿no? Pero es que no podía dormir, Joaquín Si no hablaba contigo Bueno No podía dormir A pesar de las ocho horas De viaje Y Y el cambio de horario ¿En qué te puedo ser útil? Joaquín Yo quisiera hablar Aunque sean diez minutos Diez minutos Con el señor Tito Clemente Bueno Me imagino que con todo el tiempo que ha pasado Ustedes no se van a cortar en pedacitos, ¿verdad? Leila Tito está bien Al estilo Tito Clemente Bueno A mí en realidad no me interesa cómo está él Solamente quiero saber de José Antonio Quiero Quiero No sé Quisiera llevármelo de viaje conmigo Unos meses Y Y me gustaría que Tito lo autorizara Bueno Tito Y la cosita esa pequeñita con la que se casó No es fácil contar treinta y cinco años, Tito ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué Gabriela Suárez no vive en esta casa? ¿Por qué tu hijo no sabe nada de ella? Ay, papá No, no, no Contéstame ¿Por qué no sabe nada de ella? Muy bien Estuvo aquí Era inevitable Escúchame, Tito Cuando yo tenía veinte años Me pasó La quise Yo trabajaba muy duro en aquella época Trabajaba para sobrevivir Para hacer algo, alguien Y me enamoré de ella Bueno Fue difícil Mercedes Olvido Vivía con su padre Así que lo nuestro No podía tener papeles Y de hecho no lo estuvo Su padre quería que ella se casara con alguien Grande Yo creo que Mercedes era el único capital que tenía el viejo José Eustacio Su padre Su padre, tu abuelo Así que Me la llevé Vivimos Naciste tú ¿Por qué me mentiste, Martín, Clemente? Porque la odié, Tito Porque Porque una vez salí en un viaje con la gandola y regresé Parece mentira Una maldita punta de eje partida en la carretera Y regresé Y venía pensando Ahora nos vamos a casar Vamos a compartir nuestra vida Porque además ahora Está el carricito Y Tú tenías tres añitos Y empezabas a hablar Igual que ese niño que está ahora viviendo aquí Y que de alguna forma está reviviendo esta maldita historia Viejo Tú estabas allí Y allí estaba también otro El padre de David Rangel Sí El padre de David Rangel Te juro que pude matarla en ese momento Y en realidad lo hice No fue con No fue con un disparo ni con una cuchillada Fue Haciéndola ir de mi casa De madrugada Sola Sin testigos Para poder decir murió Y dentro de mí había muerto Fue para ahorrarme Y para ahorrarte El peor recuerdo Y al mismo tiempo que le he atrapado Mañana se lo digo Mañana Y tú crecías Mañana Y tú crecías Y yo Yo te compraba ropa Me bañaba contigo en la playa Te compraba un helado Rojo Un helado de pueblo Y tú crecías Y yo no encontraba el momento para decírtelo Mañana Hasta aquí Todo fue cayendo en el olvido Martín Clemente Yo tenía otra Con lo cual La machura quedaba a salvo No otra La que quería Iba y venía Y tú estabas allí, Tito Y crecías Sin preguntar nada Y así poco a poco Mercedes Fue Fue quedando atrás Un día compré una urna Y una placa Y una lápida Que decía Mercedes Olvido Me la hicieron en San Felipe Yo en esa época Viajaba mucho a San Felipe Iba Colagando la cargada De latas de sardina Y Ingresaba Cargado de gaberas De refrescos Y entonces pude decir en el pueblo Murió Mercedes Olvido Murió Mercedes Olvido como su nombre Acabo de verla Ella está mal, Tito Todo esto Le ha pasado por encima Todo esto Lo ha destrozado ¿Te das cuenta ahora Por qué Por qué amparo Esa mujer que fue tu amante No, no, no Claro y derecho Repito ¿Te das cuenta ahora Por qué amparo Esa mujer que fue tu amante Es lo único Que me ha dejado La vida Vamos a buscarla Tito Vamos a buscar a Mercedes Olvido Está divina No hablemos de nada Que sea ayer mamá Todo Todo mañana ¿Y qué es mañana? Bueno Trabajo en la mañana Y después Tengo que acompañar a Joaquín A los terrenos del proyecto Fijar detalles Todo eso Por cierto Que Astruba Lustaris Vendió su parte La vendió Y mañana solo habrá dos socios Tito Clemente Y Joaquín ¿Y cómo están las cosas Con Cid Mendoza? Bello ¿Cómo bello? ¿De verdad? De verdad mamá ¿Sabes? Yo nunca pensé Que podía querer a alguien Así ¿Así cómo? Para siempre Con él es para siempre Con él Todo es para siempre Mañana hablaré con Tito Y José Antonio ¿Cómo lo ves? Perfecto Tito le cumplió A José Antonio Leila Cuando trae las notas Cuando estaba en el colegio Y ahora que está en el liceo Bueno Cada vez que trae las notas Tito convoca A reunión de la empresa Qué niño tan lindo ¿No? Bueno Ya es un hombre ¿Y Tito? ¿Cómo está Tito? Tito tuvo un hijo Leila Se llama Diego ¿Lo adoptó también? No Pero Lo tuvo ¿Con quién? ¿Con la personita Esa chiquita? No Con Gabriela Suárez ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La señora está muerta ¿Qué? Despedimos Por favor Vamos a sacarla Despedimos Despedimos Vamos ahí señor Vamos Vamos ¿Tiene su mensaje, pingüino? Una señora que apareció en el Mercado Central. ¿Aquí al subdomisario, Benítez, repiten? Acaban de informar que apareció una señora que coincide con la descripción que me dio. ¿Dónde está? Hospital de Emergencias del Este, 10-4. Voy para allá enseguida. ¡Arranca! ¿Y por qué cambiaste de opinión? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Tú no te ibas a la empresa? Ah, eso. No, eso fue un mal momento. Pero ya amaneciste en un buen momento, ¿no? ¿Te queda bien linda ese traje? Gracias. ¿Y cómo es que tú coses tan bien? Mi tía sabe mucho de costura. ¡Qué increíble! Parece que hubieras pasado años y años cosiendo. Sí, ¿verdad? Me divierte, me distrae. Sí. Es verdad. Yo tengo muchos años cosiendo. Haciéndolo. Nora, yo te quería preguntar algo. O mejor dicho, quiero que me hables de alguien. De Eloy González. Del señor Eloy. Buenos días, señor González. Lo dije, Margarito. Gracias. Búscame la prensa, por favor. Sí, señor. Eh, señor González. Afuera hay un joven. Que se llama José Luis Ustari. ¿Quiere hablar con el señor Clemente o con el señor Mendoza? Y ese es el hijo de Adroba Lustari. Dile qué pasa. Vamos. Él tiene muchos años en la empresa. Más que yo. Que ya es bastante. ¿Y siempre en el mismo cargo? No, no. Él empezó como asesor de prensa del señor Clemente. Él convocaba a los periodistas y le cuidaba la imagen al señor Clemente, tú sabes. Luego fue ascendiendo. Ascendió al Departamento de Relaciones Públicas. Y luego a Gerencia de Personal. Él ha hecho carrera. Sobre todo después de lo que pasó con la innombrable. Con Gabriela Suárez. ¿Sí? Sí. Cuando el señor Clemente regresó, después de que pasó todo eso, él estuvo muy unido a Luis González. Entiendo, entiendo. Y allí... hizo carrera. Yo creo que le hizo un gran favor al señor Clemente. Tal vez. Mira, pero para hacerte franca, a mí él no me cae muy bien. Nunca me he caído muy bien. Bueno, no sé, es una cuestión de piel. Pero ¿por qué, Nora? A mí, Eloy González, me parece muy simpático. Pero tú eres la única persona que me ha dicho eso. Tal vez tenga mis razones. ¿Qué estás diciendo, Emperatriz? Anoche la vi. A Gabriela. Escúchame, mamá. Escúchame. Ella supo algo. Algo de Tito Clemente. Algo mucho más grave de lo que tú y yo suponemos. Está bien, yo no se lo puedo decir a nadie. Está bien. Yo no me puedo presentar en esa casa y sacarla de allí y llevármela lejos. No sé a dónde. Aunque sea eso lo que me provoque, no puedo. Pero ella no puede seguir allí, mamá. Ella no puede estar allí. Pero bueno, ¿qué es lo que te dijo? No, mamá, no es lo que me dijo. Es ella. Es ella y no es un juego. Es como si no le importara vivir. Como si estuviera decidiendo su muerte. Ay, yo no sé qué puedo hacer. No sé qué palabra decirle. Es que yo no sé a quién prenderle velas ya. No sé a qué santo rogarle. Mira, Benavides, yo creo que fue a verla. Y habló con ella. Y que Gabriela está dispuesta a llevar adelante el juicio. Entonces, ¿qué tengo que hacer, mi amor? Esperar que llegue ese día. Y entonces, ese día, yo me presento en la casa. Sea como sea, pues. Con cañones, si es necesario. Y entonces voy y le digo, mírate, viene conmigo. Y pronuncio su nombre. Ay, mamá, yo tengo tanto miedo de ese día. Porque Gabriela no quiere vivir, mamá. No quiere vivir. Bien, así que su papá aceptó la oferta. Esa es su decisión. ¿Y por qué lo dicen de esa forma? Porque no es la mía. Mire, usted puede estar seguro, Eloy, porque si esa parte de los terrenos fuese mía, yo jamás se hubiese vendido. Pero sí hay algo que respeto, es la voluntad de papá. Ahora, por favor, le voy a pedir que cuando llegue Joaquín, o cuando llegue Tito, le diga que... que estoy aquí para solucionarlo del cheque. Sí, cómo no, yo iré preparando los documentos. Como usted guste. Buenos días, señor González. ¿Tu papá? Quiero encontrarme con él en la oficina, Jura. Tito. Tito, mi amor. Te tienes que sentir muy mal, ¿verdad? No sé. No sé lo que siento. Fui a casa de esa señora y no hay nadie. ¿Esa señora? Que no me atrevo a llamarla de otra manera. No sé si puedo llamarla de otra manera, no sé. Hablé con papá horas y horas. Es infierno. Es como otra vida. Es como... Es como si pasaran las cosas y yo no puedo hacer absolutamente nada. Treinta y cuatro años. Treinta y cinco años. Desde el día que papá decidió callar, ocultarlo. Como yo. Como yo con mi hijo. Exactamente como yo con mi hijo. No. Es... Es distinto, Tito. No sé, no sé si es distinto. No sé. No sé. Él la odiaba. Por eso enterró una caja llena de piedras en esa tumba. Por eso cayó. Es como cuando uno toma una decisión un día, tal vez por una hora y esa decisión se va quedando días, meses, años. Bueno, mi amor, pero... Lo importante es que todo se va a arreglar. Eleonora. Es ella. Pero es que tú sabes lo que eso significa. Yo vengo aquí una noche y me encuentro con una mujer que apenas conozco, que he visto... que he visto momentos definitivos de mi vida, pero apenas conozco. Y viene a despedirse. Sin hablar. Y es ella. Es... Es mamá. Una palabra que yo... nunca pronuncié mirando a nadie. Una palabra que... que era un recuerdo, que siempre fue un recuerdo. una fotografía vieja, borrosa, que encontré en la casa de mi pueblo. Mercedes Olvido. Mercedes Olvido, Rangel. ¿Qué hago? ¿Qué puedo decirle? Adelante, Sonia. ¿Tenías mucho tiempo esperándome? No, unos minutos nada más ahí en el pasillo. Yo no podía quedarme aquí, Sonia. Tenía que salir, tenía que ir a buscarla. Posiblemente el pingüino me habrá llamado, pero yo no podía quedarme aquí en la casa. ¿Y esto? ¿Ella? ¿Ah? ¿Es de mamá? No. Es un recado. Un recado de Tito Clemente. Hazme saber de Mercedes Olvido. A cualquier hora, y en cualquiera de estos teléfonos. ¿Qué suplemento?